Y hagámoslo desde la unidad, hagámoslo desde la unidad. Solo desde la unidad conseguiremos grandes mayorías. Solo desde la unidad de todos aquellos a los que nos unen mucho más que los que nos separan. Porque nos unen mucho más que los que nos separan. En un momento político como el que vivimos en España, en un momento como el que vivimos en Madrid, solo desde la unidad seremos capaces de restaurar las bases de convivencia que nos dimos los españoles en el 78. Solo desde la unidad de todos aquellos a los que nos unen mucho más que los que nos separan, podremos garantizar el mejor futuro de Madrid y podremos garantizar el mejor futuro de España. Y por eso no dudemos en decirles a todos, y voy a repetir el mensaje y no me cansará de repetirlo, a todos aquellos que están a nuestra izquierda y a nuestra derecha, que es el momento de unir el voto. Que es el momento de conformar un proyecto de convivencia. Que es el momento de unirnos en torno al proyecto del Partido Popular. En el año 2019 muchos se cachondeaban. Hoy pocos se ríen. Hoy pocos se ríen. Pero muchos se cachondeaban en el 2019. Vamos, que le dejemos claro a Pedro Sánchez que su peor pesadilla no era dormir con Pablo Iglesias en la Moncloa. Que su peor pesadilla va a ser la noche del domingo 28 de mayo de 2023. Que ahí sí que va a dormir mal. Que ahí sí que no va a conciliar el sueño. Que ahí sabe que ya no va a renovar el colchón en la Moncloa. Que ahí sabe que le quedan los días contados. Concluyo. Gracias. Gracias.